Quiero saber si puedo ingresar a dar el examen. Yo le dije, sabes que no puedes. Las reglas de la católica lo prohíben. Si uno no tiene una nota mínima para ingresar al examen, no puede ingresar. Y como ella no había asistido, seguramente tenía impedimentos reales. Este es el video que circula en las redes sociales que pretenden descalificar la graduación de Evalis Morales como abogada, hija del presidente Evo Morales, ocurrida en la Universidad Católica Boliviana San Pablo la semana pasada, atribuidas al señor Carlos Bert, quien fue entrevistado en el programa Cabildeo, tras que se escucha un par de voces con el ya trillado Bolivia dijo no, pero que inmediatamente fueron calladas por el resto de la audiencia. La ex ministra de Transfarencia, Nardi Sucso, cuestionó a Carlos Bord, quien fue prefecto de Banzer, en los últimos días ha destilado su odio y miedos frente a una joven mujer profesional, difundiendo falacias. Quienes conocemos a Evalisa sabemos el esfuerzo y dedicación que puso para acabar sus estudios, teniendo que lidiar muchas adversidades. Al respecto, en las mismas redes sociales, el expostulante al Tribunal Supremo Electoral aclaró que circula en las redes el video mutilado de la entrevista que me hizo Cabildeo, tratando de mostrarme como cuestionando la graduación de la hija del presidente, lo que no hice ni sucedió en esa entrevista. Vean el video completo y juzguen ustedes amigos. Incluso la Universidad Católica Boliviana San Pablo comunicó a la opinión pública que la señorita Evalis Morales Alvarado ha obtenido la licenciatura en Derecho otorgada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra institución, cumpliendo al igual que todos los estudiantes con los requisitos académicos y administrativos prescritos por ley y por las normas y reglamentos de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, lo hizo a través de un comunicado. También la ministra de Comunicación Gisela López denunció que el diario chileno La Tercera reconoció una publicación mentirosa sobre Evalis, la hija del presidente Evo Morales, después que su despacho envió una carta a ese medio para desmentir informaciones falsas.